Pues en efecto, me he decidido también porque era en un formato especial. No me hubiera atrevido si la película hubiera sido un guardiopetraje, porque no tengo tanta seguridad y me da mucho miedo. De hecho, me siguen proponiendo proyectos y el salto al inglés, quiero decir, no tengo ninguna seguridad. Pero, como este corto nace con un deseo de hacer algo totalmente libre, totalmente, quiero decir, a mi capricho, y sin tener en cuenta ningún compromiso, ni por supuesto ni con el mercado, ni con la industria, entonces aquí cabía el hecho de que pudiera hacerlo en inglés como experimento y también para verme a mí como me conducía y como se me daba y como prueba también. Entonces, la verdad es que, después de hacer este corto en inglés, me siento mucho más seguro que antes para poder rodar en inglés. Ahora mismo eso no significa que lo inmediato, lo inmediato va a ser una película en español, que ocurrirá en Madrid, etc. Pero ahora sí veo más cercana la posibilidad de hacer una película larga en inglés. ¿Cómo ha sido la manera de trabajo? ¿Escribiste el guión en inglés o...? No, en español. No, escribí la adaptación en español y después hubo una traducción al inglés. Y yo cuando estaba ensayando aquí mismo con Tilda Swinton, también le decía que si había alguna palabra que a ella le gustara modificar o que de pronto, porque aunque estaba bien traducido, pero ella pensaba que podía ser más específico que lo cambiara. Pero la verdad es que cambió como dos o tres palabras. Pero es... No, quiero decir, la versión que yo escribí es la que está en los títulos de crédito. Que por otra parte también son mejores títulos de crédito porque están escritos en directo tal cual. Lo que dice es que los títulos de crédito realmente son el resultado de una síntesis que tiene que estar desechando cosas para que quepan. Entonces, lo que se lee en la pantalla es lo que yo escribí. Es que la Sintena ha acabado muy contenta, supongo, también. No sé cómo va a dar ese trabajo. Y no sé si tienes en mente a lo mejor alguna otra actriz con la que creas que tengas una deuda pendiente igual, que a ti te gustaría cumplir rodando con una estrella de juego. Hombre, yo, por ejemplo, cuando hice Julieta, yo se lo había propuesto, porque Julieta era uno de esos proyectos que nacía en inglés porque pertenece a esa cultura, los relatos originales de Alice Munro, y ya había hablado con Meryl Streep. Entonces, siento un poco de deuda con ella, además de que es una actriz que me parece maravillosa. Y de que en algún momento poder trabajar con ella. Y después también, hablando de actrices con las que ya he hablado de la posibilidad de trabajar, también está Cate Blanchett, que también es una de mis favoritas. Y me voy a esforzar para encontrar un proyecto que pueda incluirlas a las dos y, si fuera posible, incluir a Tilda, mejor. Porque la verdad es que la aventura con Tilda ha sido increíble. Desde el primer día hubo una química que muchas veces le cuesta mucho más tiempo con una actriz en jueces española, pero hubo una química absoluta desde el primer instante. Entonces, me gustaría volver a trabajar con Tilda. No sé si se podría hablar de obsesión, pero sí que este texto de Cucteau ha estado muy presente. Sí. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te atrae? Pues, me interesa sobre todo la situación de una mujer abandonada al borde del abismo, o sea, en un estado nervioso extremo, porque es un elemento muy dinámico para escribir sobre ella. Es decir, una mujer en ese estado hace cosas. Y, de hecho, en más películas, pues, como La flor de mi secreto, que, o sea, hablo de un tipo femenino parecido. Es decir, una mujer también abandonada por su marido, que también está al borde de un ataque de nervios y que no sabe qué hacer con su vida. Entonces, es una situación, sobre todo femenina, que me interesa mucho como autor. Sin embargo, por ejemplo, la misma situación hecha por un hombre no me atrae en absoluto. Un hombre abandonado, me parece que nosotros sufrimos igual que las chicas, es decir, somos igual de humanos. Pero la reacción masculina es mucho menos espectacular. Es mucho menos, nos arriesgamos menos, somos más pesados. Yo creo que lo que harías es, pues, emborracharte, darle la gara a los amigos. Pero la mujer es mucho más dinámica y más atrevida en esas situaciones. Entonces, Pedro, ¿no hay nada de esa identificación que puede sentir uno leyendo un texto en esa situación de desamor? Hombre, yo te advierto que, quiero decir, he corregido, no con no corregir, borro esa palabra. He reescrito mucho el texto de Cocteau. Porque el texto de Cocteau, él lo escribió en 1928. Entonces, la mujer en un siglo ha cambiado muchísimo. Sobre todo la mujer en relación con el hombre. El hombre sigue abandonando a las mujeres y viceversa. Pero en la mujer contemporánea no hay la sumisión que hay en el texto de Cocteau. En que todo el tiempo está disculpándose, todo el tiempo se está echando la culpa. A mí eso no me gusta ni... Y es una característica que nunca he tenido en ninguno de mis personajes femeninos. A mí me gusta darle al personaje femenino una enorme autonomía moral. Que puede estar pasándolo muy mal. De hecho, ella no ha olvidado esa relación. Por eso le resulta tan dolorosa. Pero todavía es dueña de sí misma. Dentro de que pierda también el control. Entonces, sí que hay proyección de mí mismo también. En la parte nueva que he escrito, que es mucho. Sí que hay frases que tienen que ver con mi vida. Pero que caben perfectamente, quiero decir, en la situación. Pero sí, sí, hay líneas de diálogo que son el reflejo de mí mismo. Para que me hables de ese universo femenino. Quizás las etiquetas son más cosas nuestras de la prensa. Pero ¿te reconoces en la etiqueta de director de mujeres? Pues, hombre, quiero decir, he dirigido a más actrices que actores. Y he creado más personajes femeninos que masculinos. Y es cierto que, en general, son más diversas las películas que hago en el universo femenino que en el masculino. Pero he hecho suficientes películas con actores. Con la última, Boron y Gloria. Los personajes son masculinos. Y el principal, el que hace Antonio, pues es un hombre. Y la película ha quedado muy bien y ha tenido mucho éxito en todo el mundo. Y quiero decir, yo como director, pues me he sentido igual de pleno con dirigiéndonos a ellos. Pero la mujer, sobre todo la mujer española, ya lo decía Lorca hace un siglo, que España es un país de buenas actrices. O sea, esto no significa, y me tienen que perdonar los actores, no quiero decir que sea un país de malos actores. No, pero que en cualquier franja de edad puedes encontrar una cantidad mucho mayor de mujeres, de opciones, de actrices que de hombres. Tal vez porque, hombre, quiero decir, los hombres también ya han cambiado mucho los actores. Quiero decir, pueden llorar, pueden estar hechos polvo, pueden tener mal aspectos. Pero quiero decir que no es ya el hombre como se concebía en los años 50, en los años 60. No, quiero decir, la masculinidad, afortunadamente, es otra cosa y se manifiesta de otro modo actualmente. Pero sí es cierto que el varón español tiene, no es que tenga menos registros interpretativos, pero que al menos a mí me resultan menos atractivos. Pero bueno, he dirigido películas de todo tipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!